En el paraje de los Toyos, en Castelnou, Teruel, dos molinos giran y giran, pero ya no lo hacen con el objetivo de llevar el agua de una acequia a un depósito. Su función ya no es regar por goteo esta pequeña parcela de secano. Ahora solo giran y giran por inercia, porque el viento les impide parar, aunque sus vueltas ya no sirvan para nada. Pero lo que ocurre hoy nada tiene que ver con el momento en que fueron creados. En 2003, Armando, el padre de Maica, empezó a darle vueltas a esa idea. Ella recuerda cómo lo consiguió. Él no se dedicaba a la agricultura, se dedicaba a las excavaciones, entonces viajaba bastante. Comentó que cerca de Calanda había visto un molino. Yo creo que eso fue lo que le animó a decidirse por poner unos molinos en el campo para regar. Entonces, como te he dicho que se dedicaba a las excavaciones, realizó un pozo en el molino de abajo. Como pasa ahí la acequia, esa agua sobrante, pasaban el agua al pozo y a través de las bombas y el aire de los molinos, lo que hacían era bombear todo el agua hacia el depósito de arriba. Con la imagen en la retina de otros similares vistos en la provincia, Armando le hizo el encargo a Joaquín, su cuñado. Él dio forma a las panémonas, los dos molinos de viento de eje vertical construidos a base de materiales reciclados. Esto no lo venden en un sitio, lo tienes que hacer tú. Si vas a comprar material, pues no si merece la pena. Entonces, había que reciclar un poco y todo salió de esa tablería. La torre, la rueda... Costa de seis vitales colgados sobre una jugada de coche con su palier y su carga, donde baja la potencia a través de un tubo y abajo de todo de la torre tenemos tres bombas a través de una excéntrica, una biela, las mueve las tres y va subiendo el fuego de agua al depósito. El porqué de las cosas, la pérdida o no de su esencia y su evolución, constituyen el trasfondo de esta historia real que a nadie dejará indiferente.